Bienvenidos una vez más al canal de TTDXD, en el día de hoy venimos con un nuevo evento, el evento llamado Animal Salvaje y Más Buscado, ¿vale? Este evento consiste en hacer XP, 290.000 de XP como en el anterior evento Nos va a desbloquear un modelo de arma, ¿vale? En el caso de esta ocasión, lo estoy grabando La presentación antes de hacer alguna novedad de alguna cosa, porque voy a hacer los desafíos de la semana Actualmente no he hecho nada, pero voy a hacer los desafíos de la semana Con lo que conlleva a sacarme XP, y como el XP que nos está pidiendo es grande de cierta manera Esto se va a hacer bastante rápido, ya que hay dos dobles de XP Por lo que los desafíos de la semana, al contener estos números, se van a duplicar Va a hacer que el progreso sea mucho más rápido, ¿vale? Entonces, son 10.000, se convierte en 20.000, son 7.500, se convierte en 15.000 Son 2.500, se convierten en 5.000, son 5.000, se convierten en 10.000 ¿Me explico? O sea, esto es lo que va a pasar Que se va a duplicar el XP que nos está dando los desafíos de la semana Y por ende, va a aumentar esto Creo yo, creo yo que grabaré los siguientes Cuando ya esté a la mitad, ¿vale? Cuando ya esté como por acá Asumo, por donde están los gatos O por donde están estos perros, básicamente Que serían unos camuflajes, ¿vale? Recompensas que son Una tarjeta de visita Una omisión de nivel Estilo de rana, que sería un camuflaje Un pato David El pato David, más bien Veníase haciendo un Creo que si no estoy mal es un banner Bueno, ustedes me entienden Una omisión de nivel Veníase haciendo un colgantito de Un pájaro, what the fuck Un camuflaje de perros Un camuflaje de gatos Un camuflaje de algunos monos Por alguna vez Changos Y lo que viene siendo Instinto Animal Que sería la recompensa Una Castoff 762 Que con el kit de conversión Que metieron Que es la J-Requiem Con una empuñadura Con un cargador de 20 balas Empuñadura pesada Y silenciador zombie ¿Vale? Recompensas bastante simples Así que Les estaré poniendo los clips De De lo que viene siendo De la semana Donde saqué estos desafíos ¿Vale? Para que vaya conjunto Y una vez que Haya terminado Digamos Las cosas estas Ya estaremos de regreso Por acá ¿Vale? En tiempo real Porque pues estos son Tiempo pasado ¿Vale? Así que Adiós ¿Cómo no te moriste Perro? Mierda ¿Cuántos llevamos? Llevamos nueve Falta una Ahí está Ahí tenemos el primero El primero animal salvaje Adiós Bueno 15 Yo creo que con este Ya completé Sí Ya completé Este Vale Ahí está el otro Vamos 9 9 25 Vale Ahí está el otro De animal Salvaje Ok Ok Yo creo que ahí lo tenemos Sí Ahí tenemos 45 desafíos De la semana 5 Y animal salvaje Más buscado Tenemos Mmm Ok Vale Vale Parece mentira Wey Siempre le quedamos Creo que es más darle en el centro Y bueno gente Yo aquí la verdad es que dejé de grabar Me puse a jugar con un amigo En resurgimiento El Edwin para ser exactos Y no pude grabar las otras partes Que vienes haciendo creo que la del gato Y la de los monos Si no estoy mal Lo único que si pude grabar es la última La última parte Que es el del desafío Cuando sale lo que vienes haciendo Así que les dejo con el video En si del final Que vienes haciendo casi la mitad De resurgimiento por así decirlo Porque estamos en resurgimiento Para que lo disfruten Para ser exactos Entonces Pulgar arriba Comentar y suscribirse Para más videos Y vámonos Al lío Sincero yo creo que hasta ya desbloqueé El modelo de arma Del XP Pero no lo pude grabar Porque pues estoy jugando O resurgimiento con mi amigo ¿Verdad? Así que vamos a checar Si está el arma allá Quiero pensar que sí Por lo que pues me voy a poner acá Voy a ver a la casa top 762 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, aquí está No, todavía no O sea, no sé Si tengo que salir Como tal A lo que es Haciendo la lobby O no Entonces habrá que checarlo En esta partita Entonces la desbloqueo Son como Cerca de 15 mil puntos Nada más Fácil güey ¿Por qué me hablabas Con el de celular güey? Tenía unos micrófonos Porque tenía perdido Tenía perdido mi mic Ya lo morré Con razón Se elevaba tanto el volumen güey En un momento a otro Recuerda No era El El micro de un teléfono No es profesional No, pero te digo Con razón Se escuchaba De que de un momento a otro Se alzaba El volumen Del mismo De putazo Ok Tengo creo que uno Atrás güey Colteración en curso Busquemos otro Contrato Había gente aquí En A la verdad A la verdad A la verdad A la verdad Se me cae eso Encima güey Tengo gente aquí güey A la mierda Vete, vete, vete A la puta madre Ese pinche coso ese Ya me morí güey A la verdad No lo mataron Me mataron por dos Ya sabía yo que voy a matar Perito Su vigilancia te detectó Tu ubicación está expuesta Ay no mames No me mataron por dos Hostia De donde Es bueno que te reviviste Quiero saber Cómo me dio Yo quiero saber Cómo es que sigo vivo Madre mía Qué puntería La suertuda que tiene Qué Qué peda güey No escucho gente El silencio no me gusta El silencio no me gusta Vámonos güey Vámonos 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 Ay no me jodan Vámonos Vámonos Otro dúo aquí arriba Vámonos Subieron Subieron Por cierto crece el de azul Vámonos Vámonos Lo probó Va a ser muy difícil Ay Qué tristeza No sé qué voy a hacer Con una pinche pistola Ok Ahí está el arma Ah la mierda güey Me ha matado Jaja Ay güey Bueno Maté a uno Antes de La Armita Del evento Madre mía Un evento Bastante Interesante No tiene mira Tiene pocas balas Esto no mata Mucha Digamos Muy bien Aquí en el Warzone O tal vez Si Tal vez Si Loco Bueno Probablemente Probablemente Pero bueno Este ha sido L'arma del evento Un evento Bastante 2-3 La verdad 2-3 La verdad 2-3 La verdad La verdad La verdad La verdad ров